Pues la verdad es un premio que lo recibo con mucho gusto y mucha felicidad primeramente porque me lo dan aquí en la pasarela de Jerea, a la que yo le tengo gran cariño y segundo porque el nombre es muy bonito, primero tengo a mi hija que se llama Alma y después considero que cuando te dan el premio, te dan el premio por una trayectoria que ellos consideran por la vinculación que sea, la diseñadora, el bailador, la que en un momento dado lo luce en una feria en una pasarela y colabora con ellos y pienso que también porque me consideran una mujer con alma Además una mujer emprendedora, que le gusta el flamenco y que apuesta por la moda flamenca de Andalucía de Jerez A ver, siempre yo de pequeña bailaba, después mi madre ha sido modista toda la vida y he visto como en mi casa, como yo digo, me he crecido entre volantes, hilos y el chiquichu de la máquina de coser Entonces siempre he estado muy vinculada a la moda flamenca y a pesar de no desfilar hasta que empecé en el 2003 desfilando en Sevilla y luego años después ya aquí en la de Jerez que llevo tiempo, pero siempre he sido una persona de llevar los trajes de flamenca vinculada al mundo flamenco, en fin Hemos visto desfilar a tu hija Alma hace unos minutitos y tú mañana vas a desfilar con flamenca Ya son varios años los que vienes desfilando, pero este año también, mañana Sí, mañana desfilo para flamenca, que es una firma que a mí me encanta que me llevan también vistiendo varios años, tanto como para el Rocío como para la feria y la verdad a mí me encantan ellas y me siento súper a gusto así que mañana estaré desfilando un año más para ellas Bueno Raquel, muchas gracias por atendernos y darnos un poquito de tu tiempo y enhorabuena por tu premio de este año Muchísimas gracias